¡Cállate también! ¡Oiga, oiga! ¡Qué sabor! Bueno, antes de proseguir con el próximo número, vamos a hacer una entrega aquí. Señoras y señores, el señor Pozo, Edi Palmieri y el CUM, el Círculo Universitario Metropolitano, va a hacer entrega al señor Giorgi García, el director del Centro de Estudiantes, un regalo que le hacen a esta gente al Centro de Estudiantes, con motivo del aniversario, 11º aniversario del Centro de Estudiantes. Vamos a traer aquí al señor Giorgi García. Y vamos a traer a paso, Blackie, los muchachos de aquí, Edi, Edi. Los muchachos se entregan un contrabajo AMPEC, al Centro de Estudiantes. Esa es una aportación de Edi Palmieri, el señor Pozo y el CUM, al Centro de Estudiantes. Un aplauso para esta gente de Granada. Edi, Blackie, Giorgi. En nombre del Centro Universitario, muchas gracias, Edi, al CUM y que sigan los fiestas. Contrabajo va él con eso. Eso es un bajo, no es un contrabajo. Bueno, señoras y señores, y continuamos con este magnífico concierto musical de salsa y sabor que le tiene Edi Palmieri. Bueno, ahora, como yo sé que hay muchos aquí que les gusta, bueno, aquí está Cachito Pa' hueler. Ahora que mamá no está aquí, dame un cachito pa' hueler. Ahora que mamá no está aquí, dame un cachito pa' hueler. Ahora que mamá no está aquí, dame un cachito pa' hueler. Ahora que mamá no está aquí, dame un cachito pa' hueler. Ahora que mamá no está aquí, dame un cachito pa' hueler. Que te vaya a juntar, que te va a poner a al bubo a char, todo un cachito, prueba y todo va a hueler. Ahora que mamá no está aquí, dame un cachito pa' hueler. Dame un cachito, dame. Ahora que mamá no está aquí, dame un cachito. Me voy a soltar a los diablitos de allí dentro de los arrocitos. Quiero el cachito, dame tú, dame. Ahora que mamá no está aquí. Dame un cachito pa' beber Dame, 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 chingabueja Quiero el cachito pa' beber Ahora que mamá no está aquí Dame un cachito pa' beber Ven, ahora que mamá no está aquí Regalamos un cachito pa' beber Ahora que mamá no está aquí Dame un cachito pa' beber ¡Gracias! 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 ¡Gracias!